...frente a Petrolero Argentino, equipo de la provincia de Neuquén. El triunfo fue por 90 a 67 con una muy destacada actuación de los dos norteamericanos, Kristen Wilson y Charlie Wilson, que le informamos a algunos colegas de otros medios que transmiten, no aquí obviamente en la provincia, sino cuando Río Bavia va a visitante, que no son hermanos, no son los hermanos Wilson. Pero ayer jugaron como hermanos porque realmente la descosieron, fue un gran partido de Río Bavia, sobre todo porque Río Bavia no contaba con Andrés Llaver y no contaba con Matías Bernardini, dos jugadores claves en el plantel de Minelli y tuvo que apelar mucho a los juveniles, Estefano Arancibia, Guido Francese, y sin embargo Río Bavia jugó un gran partido y venció 90 a 67 a el equipo Neuquino. Los goleadores, Naranja, Federico Greni, 8 puntos, Estefano Arancibia, 14 puntos, Kristen Wilson, 20, Abel Trejo, 5, Charlie Wilson, 21 puntos, Facundo Alberici, 4, Facundo Lascano, 8, Guido Francese, 8, y Juan Sosa, el pequeño Juan Sosa debutando con dos puntos en el final del partido. Realmente una fiesta se vivió anoche en los Prozovics, en Naranja descansa hoy miércoles y mañana jueves vuelve a jugar con Petrolero Argentino por la Liga Argentina y luego el fin de semana tendrá acción por la Liga Local cuando por las semifinales de la Superliga en frente a San Martín. Luego del gran triunfo de anoche que fue transmisión especial de Ciudad FM con el equipo deportivo de Ciudad Sports, con Oscar Miguel en los relatos, Eduardo Gelbes en los comentarios y Fernando Andrada en la producción, dialogamos con Facundo Lascano, un jugador que tuvo un gran partido sobre todo en defensa porque logró neutralizar a Tomás, el norteamericano Tomás, que es el jugador con mejor promedio de puntos en toda la Liga Argentina, es una bestia Tomás, sin embargo Lascano con su gran fuerza defensiva logró neutralizarlo en los momentos más importantes del partido. Escuchamos a Facundo Lascano luego del triunfo del Naranja anoche frente a Petrolero de Neuquén. Sí, la verdad nos salieron las cosas como las estábamos preparando en la semana, sabíamos que eran dos menos, pero vimos allá en su cancha que les podemos jugar de igual a igual, los chicos que entraron de atrás, tanto Guido, Estefano, sumando más minutos, lo están haciendo de diez, así que no se nota que faltaron dos jugadores. Esto sigue, salieron las cosas, hay que pensar en el jueves. Era muy importante después de la victoria de visitantes hoy retener la localía. Sí, sí, hay que hacer ese esfuerzo fuerte de local, más en esta liga, la localía es muy fuerte, si vos te mantenés fuerte de local, como lo estamos haciendo, y siempre tratás de robar algo de visitante, te va a ir bien. Hoy vos, Chiquito, tuvieron de vuelta una tarea muy difícil con Tomás, un jugador realmente muy potente, pero durante gran parte del partido lo pudieron controlar. Sí, la verdad Tomás es un jugadorazo, tiene varios recursos, tanto de frente como de espalda, y es muy fuerte. Por suerte, lo pudimos mantener dentro de lo posible, tratamos de que, si bien él pueda hacer sus puntos, tratamos de cerrar al resto, y así, bueno, así se ve la diferencia que pudimos sacar. Algo que marcaste muy bien, Facundo, es que Río tiene recambio, le faltaron dos jugadores importantes como Bernardini y Javer, y sin embargo los chicos que entraron no sintieron la presión y realmente fueron muy bien. Sí, sí, el, bueno, el Estefi ya lo venía haciendo bien, en los minutos que tenía, al que le tocó más minutos, esta vez fue Guido, entró con mucha confianza, entró a hacer lo que tenía que hacer, que era defender y tratar de correr, lo hizo perfecto, nos ayudó a abrir el partido en los momentos que estaba cerrado, y bueno, como te digo, casi ni se notó la ausencia de los dos chicos. Y lo personal, Facundo, se te dio muy bien, con mucha confianza, has ganado muchos más minutos en esta liga, ¿cómo te sentís? Ah, me siento bien, siempre sigo entrenando para tener mis minutos, siempre tratando de aportar cada vez más en ataque, ayudar a mis compañeros, en defensa siempre duro, tratar de guiar un poco la defensa, como siempre lo hice, y bueno, seguir entrando. ¿Para después repetir la misma fórmula? Sí, bueno, seguramente ellos van a buscar cambiar algo, van a ver los videos, van a ver que no les funcionó, nosotros tenemos que salir con lo mismo, tratar de cerrarle el largo a Tomás, que es su más fuerte vía de gol, y bueno, tratar de, en las adúas, en las rotaciones, cerrar para que, si bien Tomás va a convertir sus puntos, porque tiene recursos, hay que tratar de que los otros no lo hagan. La última, Facundo, tiene la cabeza puesta en el jueves, pero también un ojo pensando en que si no hacen mis finales, ante San Martín, un clásico en la zona este, y que realmente se ha armado muy bien. Sí, por el momento estamos pensando en el jueves, estaba leyendo ahí que no se sabía bien cuándo íbamos a jugar, esperemos que no sea el viernes. El domingo finalmente. Ah, el domingo finalmente, bueno, vamos a tener que primero pensar en el jueves, y después diagramaremos el partido con San Martín, que tenemos un equipo, por algo son los campeones de la año pasado. Muy bien, hasta allí la palabra de Facundo Lascano, uno de los puntos altos de Río Davia anoche, en el gran triunfo 90 a 67, sobre Petrolero Neuquén. Ahora Eduardo, como decíamos, hoy tiene descanso, y el jueves ya vuelve a enfrentar al mismo equipo neuquino. Es así, como comentabas Iván, vamos a estar seguramente anticipando en lo que es la mañana del día de ayer, todo lo que va a suceder en la noche, en el depuelo de Bolsovit, cuando se enfrente de nuevo Río Davia, que en caso de ganar se coloca como puntero en la zona, y bueno, esperando obviamente lo que es el descanso luego, y rápidamente ponerse a pensar en lo que es el partido para lo que es el torneo local, y de ahí sí, el domingo, finalizado el encuentro de San Martín, rápidamente toman el viaje, vuelven a la ruta, porque tienen una seguidilla de partidos de visitantes, tres precisamente, en ya su última gira en este año. Muy bien, nueve de la mañana con 43 minutos, hacemos una pausa aquí en Impulso Ciudad, y al regreso seguimos repasando noticias, informaciones y compartiendo música, en este día miércoles 21 de noviembre, alerta meteorológica por calor en la zona este, nosotros lo combatimos con muy buena música.